Amor 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 No sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Ya sé que no has querido hacer ya A tu leído amor Si alguna vez nos vemos por ahí Invítame a un café y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tenga suerte Ya ves, la vida es así Tú me vas y yo te quedo aquí Yo no voy y ya no sé tuya Seré la cama bajo la lluvia Y no voy y ya no sé tuya Seré la cama bajo la lluvia Y no voy y ya no sé Y no voy y ya no sé tuya Y no voy y ya no sé Y no voy y ya no sé Gracias.